Gracias por estar en la Sintonía de Televisión Católica Arquidio Cezana TVK Estamos en su programa Camino a la JMJ 2019 Y es una bendición para mí Compartir con todos ustedes Este programa principalmente Para todos los jóvenes Que quieren ser parte De esta gran aventura De la Jornada Mundial de la Juventud Este día está con nosotros El Padre Santos Belisario Padre, bienvenido Muchísimas gracias Una alegría poder compartir Nuevamente en TVK Y llevar este bonito programa Que nos va a informar Paso a paso Sobre este encuentro hermosísimo Que tendremos en Panamá En el 2019 Esa jornada Mundial de la Juventud Claro que sí También nos está con nosotros Ricardo Mancilla Bienvenido Ricardo Justo Roberto Volverte a encontrarnos Aquí nuevamente Y sobre todo Compartir este momento Tan especial Único realmente Para nosotros Aquí en El Salvador Esperamos que sea de agrado Para todos los jóvenes Y sobre todo Invitarlos a que se unan A esta gran fiesta Claro que sí Estamos casi ya A meses de celebrar Esta gran fiesta De la juventud Y principalmente nosotros En El Salvador Creo que no vamos a decir Que no a participar de eso Si lo tenemos Súper cerca En Panamá Así que ya En pocos meses Esta gran celebración Sí Los obispos En lugar Los obispos de Centroamérica En lugar de hablar De una jornada mundial De la juventud en Panamá Están hablando De una jornada mundial De la juventud En Centroamérica Porque todos los países Se unen Estamos cerca Relativamente Así que es una oportunidad Muy importante Para hacernos parte De la historia Que se va a labrar En ese acontecimiento Claro que sí Y en este día Vamos a platicar un poco Sobre los símbolos De la jornada mundial Vamos a ver un poco Sobre qué son estos símbolos La Cruz Peregrina Esta Cruz Peregrina Vamos a tocar El punto que se fabricó En el año de 1983 Y comenzó su recorrido En el año santo De la redención Y también A esta Cruz Lo acompaña El símbolo De Nuestra Señora De Saulos Populi Romani Que significa Virgen Protectora Del Pueblo Romano Este Esta imagen De la Virgen María Comenzó su peregrinaje En la jornada Del año 2000 Comentarles De que estos dos Y símbolos De la jornada Los entregó ahora San Juan Pablo II Y eso es lo que vamos A platicar este día Padre Vamos a platicar un poco Sobre estos símbolos De la jornada mundial Si es una alegría Poder recibirlos Como país Como Centroamérica También Estos símbolos Que representan De alguna manera Este recorrido En la historia Que la jornada mundial De la juventud Ha tenido Y como nos unimos De alguna manera A aquellos que iniciaron En 1983 Y ahora sigue Pregnando En la historia misma Y nosotros vamos A ser también Esos protagonistas De poder recibirla Vamos a dar pues Algunas noticias Especiales Así como En primicia De la llegada De los símbolos De la jornada mundial Para todos los jóvenes Para que vayamos Entrando en sintonía Y vayamos también Creando ese ambiente Festivo Unidos a todos los jóvenes Del mundo Sabemos que los símbolos Vendrán a nuestro país El 17 de febrero Y entrarán Por la frontera De San Cristóbal Ahí lo recibirá La diócesis De Santa Ana Como entrada A nuestro país Así que esa es La primera fecha Que debemos De marcar ya De la entrada De los símbolos A nuestro país Claro que sí Más adelante Vamos a ir platicando Poco a poco Sobre los días Detalles Que estarán Estos símbolos En nuestro querido País de El Salvador Y principalmente En nuestra arquidiócesis De San Salvador Pero platiquemos Un poco sobre Qué significado Tienen estos símbolos Para nuestros jóvenes Sí, recordemos Que la cruz Primero es el signo Del cristiano Y es ese instrumento En el cual Cristo vence a la muerte El pecado La mentira La injusticia Y es como Un signo de pertenencia Para nosotros Los seguidores De Jesús Y qué bueno En ese año De la jornada mundial De la juventud Del 83-84 Cuando el Papa Juan Pablo II Por la inspiración Del Espíritu Santo Hace entrega A los jóvenes De esa cruz Que en el fondo Representa la victoria De Cristo Y qué bueno Que va marcando Como un signo De esperanza Para los jóvenes Para decirle La cruz No es un instrumento De muerte La cruz Es un instrumento De vida De esperanza De lucha De seguir siempre adelante Y por eso pues Qué bueno Que los jóvenes Tomen ese papel Dentro de la iglesia Porque son la esperanza De la iglesia Y deben de marcarla Muy bien Y siempre hemos dicho Ya que vamos a entrar Un poquito a la cuaresma Siempre hemos dicho Que no puede haber resurrección Si antes no hay cruz Y quisiera saber también Qué significa Hemos escuchado un poco Sobre un significado Muy del lado De los sacerdotes De los padres Pero también Escucharlo un poco Sobre los jóvenes Y eso Esa pregunta Te la hago a ti Ricardo Para los jóvenes Qué importancia tiene Y principalmente Esa visita Que realizarán Los símbolos A nuestro querido país Bueno Como nos decía El padre ¿Verdad? El signo De la cruz Y el ícono De nuestra madre Santísima La Virgen Significa algo Muy importante La muerte Y la resurrección De Jesucristo Nuestro Señor Y la salvación Que nos da a todos Especialmente A los jóvenes En este mundo Que tenemos En este momento Nuestro país Está siendo atacado Mucho por Por la delincuencia Por muchas cosas Entonces Es un signo De esperanza Y sobre todo De alegría También Porque la jordada Mundial De la juventud Es una alegría Y es lo que el Papa Nos viene diciendo En estos tiempos Que nosotros Tenemos que Demostrarlo Con una sonrisa Estar alegre Siempre Y la cruz Y la entrada Es una alegría Para nosotros Porque realmente Es una gran fiesta Es donde nosotros Todos los jóvenes Tenemos que unirnos Como iglesia Junto a los sacerdotes Junto a todos Los que nos acompañan ¿Verdad? Y motivarlos Siempre Estar al frente De ellos Junto con ellos Y luchar Hacia adelante Siempre ¿Verdad? Claro Padre Platiquemos también Este Cuanto Desde que se dieron cuenta De que iba a visitar Los símbolos De nuestro querido país ¿Cómo se han ido preparando? ¿Cómo ha sido la expresión De todos los jóvenes Al saber que los símbolos Estarán acá en El Salvador Y estarán en nuestra Arquidiócesis? Primero Una gran alegría Tenemos el conocimiento De que siempre En un país Donde se realiza La jornada mundial La cruz Y peregrina Y el icono De la Virgen María Peregrinan dentro del país Pero ahora tenemos Esa posibilidad De que va a pasar Por nuestros países Entonces desde el principio Desde que nos dimos cuenta Ha sido una gran alegría Cada diócesis Se ha ido preparando De la mejor manera Vamos a tener Un mes completo Para poder Conocer Amar Y proteger También de alguna manera Estos símbolos De la jornada mundial Así que cada diócesis Está poniendo Su mejor esfuerzo Y está dando Lo mejor Los jóvenes Para poder Tenerla Y que sea ese signo De unidad Con la iglesia En general Si recordamos un poco Sobre la jornada Nacional Que se realizó Bueno que fue sede Aquí la arqueócesis Realizó en el estadio mágico La alegría Que se vivió De los jóvenes Y eso que era Una actividad nacional Y ahora que los jóvenes Saben de que Los símbolos Vienen a este país Los símbolos De la jornada mundial Creo que los jóvenes Desde ahí Han quedado como marcados Me gustaría también Saber un poco Sobre cómo los jóvenes Se han moteado De este desencuentro Que muchos Lo nombraron Como la antesala Para la jornada mundial De la juventud Ricardo La verdad que cada vicaría Empezó a hacer Este actividades Algunos tuvieron Encuentros Congresos Previos A la JNJ Que es nuestra jornada Nacional ¿Verdad? Y luego La gran fiesta nacional Que fue nuestra Primera jornada nacional Y gracias a Dios Tuvimos esa gran oportunidad Y esa gran alegría De celebrarla aquí En la arquidiócesis ¿Verdad? Y el principio Realmente es El anuncio De todo esto Que estamos viviendo ya Que es el inicio De la jornada mundial De la juventud Y ahí mismo Padre Se realizó el lanzamiento Bueno Se hizo la invitación A todos los jóvenes Participar de la JMJ Sí Un lanzamiento oficial Como país También fue un signo De unidad Entonces eso es lo que Queríamos lograr Y creo que Llegó a tocar Los corazones De los jóvenes Y los marcó Entonces vamos Como abriendo Una puerta Poco a poco Y los jóvenes Se van dando cuenta Del camino Que ahora deben de seguir Digamos que La puerta se abrió Con la llave De la jornada nacional De la juventud Ahora vamos abriendo Más la puerta Con la llegada De los símbolos De la jornada mundial Y así seguiremos Hasta llegar A abrir completamente Esa puerta Y nos encaminemos ya Al aeropuerto Monseñor Romero Y salgamos Hacia Panamá Padre y ahora Quiero saber Ustedes dos Bueno padre y Ricardo Cómo ustedes Se sienten Al saber De que estos símbolos Estarán Pasarán Y ustedes tendrán La oportunidad De poder tocar Estos símbolos Creo que muchos jóvenes En otros países Quisieran tenerlos Más de cerca Pero ustedes Cómo se sienten Al saber Que tendrán cerca Los símbolos De la JMJ Bueno Yo estaba viendo El video Cuando se hizo La entrega En Brasil Y se entregaba Para Que se fueran Para Cracovia Y es algo que Desde lejos Pues Uno quizás solamente Se sentía la alegría Contagiado Sí Y ahora que la La cruz va a pasar cerca Y que la voy a poder Tocar Y que bueno No solamente Verla Sino que también Estar junto a ella Esa es una gran alegría Para mí Me llena mucho Y quizás sería como Digámoslo así Este Si tal vez no estoy Tan cerca del Papa Pero es como estar A la par del Papa Estar a la par de Cristo Porque la cruz Es Cristo Realmente De mi parte Una emoción Una emoción Por lo mismo Por la historia Saber que esa cruz Es parte también De la historia Que nosotros vamos A ir forjando Y del compromiso También nuestro De llevar esa cruz A todos los rincones Del país Sabiendo que es un signo De esperanza Entonces para mí Además de la emoción Es una responsabilidad Si recibimos una cruz Pero esta cruz Debe de marcarnos A nosotros En su paso Y decir Esta cruz La debemos de llevar A todos los rincones De nuestro país Pero como un signo De esperanza Y que nosotros Los jóvenes Podemos ser protagonistas De un cambio En esta sociedad Como decía Ricardo Que a veces Se llena de violencia De un ambiente gris Que a veces Se ve por todas partes Pero la cruz Debe ser como esa luz Que va a disipar Las tinieblas De esa nube gris Me llamó la atención Lo que acaba de decir Padre Principalmente En nuestro país Que es un país En otros lugares Catalogado Como uno de los más peligrosos Sabemos de que Hay mucha violencia ¿Cree que es importante Que el paso De estos símbolos En El Salvador Ya que Como usted lo decía Son como símbolos De paz Llamémoslo Y más en este país Que necesitamos esa paz Por supuesto Jesús siempre Nos decía en el Evangelio Estén atentos A los signos De los tiempos La jornada nacional De la juventud Es un signo De los tiempos Los símbolos Que van a pasar Por nuestro país Es un signo De los tiempos Por eso debemos De estar atentos Y subirnos En el tren De la historia Subirnos en ese tren Del protagonismo Y decir Dios no hace nada Por Porque le da Por gusto Sino porque Tiene un plan Yo creo que este es el momento Para seguir dando pasos Y decir Podemos transformar Nuestro país Y darle otro rostro Ante la sociedad Y sobre todo Ante el punto de vista Internacional Como lo has marcado Y creo que son los jóvenes Los que tienen Esa llave O los que tienen Esa fuerza Para darle vuelta A la situación De nuestro país Y descubrir Que nuestro país Tiene muchas cosas buenas Claro Ricardo También comentanos Desde tu parroquia Cómo es importante Este símbolo Porque creo que Muchas parroquias Principalmente en la arquidiócesis Tienen ese cierto problema De mucha violencia En sus lugares Contanos Cómo se preparan O cómo es este símbolo Esos símbolos Marcan a tu parroquia Cómo crees que lo van a marcar La verdad que El fin de semana anterior A este que pasó Tuvimos un retiro Con los jóvenes Claro Y era la preparación A la cuaresma Y también a los signos Ayer que tuvimos La reunión En la parroquia Hablaba con ellos Y les comentaba Estaban tan emocionados Que ya eran las 7 de la noche Y no se querían ir Y me decían Pero nosotros Queremos ser Queremos participar de todo Queremos estar ahí Queremos ser Historia Porque Que hay algo muy importante Que nosotros tenemos Que darnos cuenta Desde la beatificación De Monseñor Sí Desde la beatificación De Monseñor Romero Que ha sido Un momento especial Y único en el país Se han venido dando Cosas muy importantes Que vienen marcando Nuestra vida Dicen los jóvenes A eso es lo que me decían ellos Y me dicen Nosotros nos hemos dado cuenta De algo Que se están dando Cosas únicas En el país Desde la beatificación De Monseñor Romero La jornada nacional De la juventud Y ahora que vienen Los signos De la JMJ Entonces A ellos están Muy motivados Y así están Todos los jóvenes De la ubicaría Y de la arquidiócesis Claro que sí Vamos en estos momentos A una pausa comercial Pero al regresar Vamos a platicar Un poco sobre Los días Que va a estar En El Salvador Los días Que va a estar En nuestra arquidiócesis Las actividades Si se puede hacer Algunas actividades Que se va a estar realizando Con los símbolos De la jornada mundial De la juventud Regresamos Con más de Camino a la JMJ Acá en Televisión Católica Arquidiocesana Continuamos con su programa Camino a la JMJ Y como les decía Está con nosotros El Padre Santos Y Ricardo también Compartiendo un poco Sobre los símbolos De la JMJ Que van a pasar Por nuestro querido El Salvador Que ha recorrido En estos días Bueno, meses Ha recorrido Diferentes países De América Latina Y platiquemos Padre Sobre los días Que va a estar Estos íconos En nuestro querido País El Salvador ¿En qué lugar Llegan los íconos? ¿Por qué dioses Van a pasar? Creo que por Todas las dioses De nuestro querido El Salvador Así como decíamos En el bloque anterior Y para que lo vayan apuntando Ya en sus agendas Sí La cruz Y la imagen De la Virgen Donde está El hijo Está la madre Sí Así que bonito signo De que María También nos acompaña Vamos a recibirlo Vamos a recibirlo El 17 de febrero A las 10 de la mañana En la frontera De San Cristóbal Nuestro país Hermano Guatemala Cruzará en la frontera También como un signo bonito Por los migrantes Por oración por ellos Y la entregará A la diócesis De Santa Ana Esa será la puerta En nuestro país Y luego pues Santa Ana Lo tendrá Cinco días Como la mayoría De diócesis Y luego pasará Son Sonate De Son Sonate Visitará Todas sus vicarías Y las parroquias Y luego nosotros Como arquidiócesis Y aquí lo vamos a detener Un poquito Para contarle Algunos detalles Y hacer la invitación A todos los que Nos sintonizan Son Sonate Nos va a entregar A nosotros Como arquidiócesis De San Salvador Los símbolos El 27 de febrero Y nosotros contaremos Con los símbolos 27 28 de febrero 1 de marzo Y 2 de marzo Que lo entregaremos A la FEDEC A la Federación De Entidades Escuelas Y Colegios Católicos Entonces mi invitación Como arquidiócesanos Es que estemos pendientes Del 27 de febrero Al 2 de marzo Te cuento rápido Cómo va a ser La entrada Claro Son Sonate La tendrá De manos De Santa Ana Y luego nosotros Hemos dividido Los tres días Que nos corresponde Porque los otros días Se los hemos dado A la FEDEC Los tres días Que nos corresponde Por cada departamento De la arquidiócesis Como saben La arquidiócesis De San Salvador Está dividida En el departamento De la libertad De San Salvador Y de Cuscatlán Y de Cuscatlán Entonces el 27 La tendrá El departamento De la libertad Con sus tres vicarías Entonces va a ser Una explosión De estas tres vicarías Que se han organizado De una manera Fenomenal Quiero decirles Que lo vamos a ir a recibir A Armenia Es el pueblo fronterizo De la diócesis De la diócesis Con Ricardo Porque él es Uno de los representantes De las vicarías De la libertad Que nos va a dar Algunos detalles Para que todos Estemos pendientes Y podamos asistir A todos los acontecimientos Que ahí se van a dar Gracias padre A las 10 de la mañana La recibimos De parte de la diócesis De Sonsonate En la parroquia San Silvestre Como decía el padre Se haría un acto Ahí de entrega Y recibimiento Que esto lo realizará El padre Santos Como nuestro asesor Arquidiocesano Nuestro vicario foráneo Que es el padre Daniel Coto Porque lo recibimos Como vicaría Monseñor Valladares Representando A la arquidiocesis De San Salvador También nuestro asesor El padre José León Chávez También de la vicaría Monseñor Valladares Y todo el consejo Vicarial De sacerdotes También estará presente Aparte de eso Habrá una comisión De jóvenes De nuestra vicaría Y que llegaremos Como dice el padre En caravana Y a las 10 y media De la mañana Iniciamos la caravana ¿Cómo vamos a salir? Primero va Adelante va La escolta De la policía Después va Un carro de sonido ¿Verdad padre? Así es Que viene animando Después Viene un vehículo Donde se van a transportar Los signos El signo de la cruz Y el ícono De nuestra madre santísima Aparte de esto Vamos a agregar A nuestro patrón ¿Verdad? A Monseñor Monseñor Romero Claro ¿Verdad? Vamos a tener el cuadro De Monseñor Romero Que va a acompañar También junto al cuadro De la virgen Y después de eso Nos vamos a tener Nos vamos a tener nada más En dos estaciones Nada más Nos vamos a tener Frente al instituto José Obrero En la parroquia De San Antonio de Padua Conocido como ateos ¿Verdad? Porque ahí va a salir La parroquia La escuela parroquial Y el instituto Católico Más adelante En Lourdes Porque van a salir De las parroquias La escuela parroquial De Lourdes Y después Una breve Más que todo Para los jóvenes Que van a estar en Colón Porque van a salir Los institutos de Colón Nada más a saludar Ahí por la pasarela Porque ese tráfico Ustedes como Conocen ¿Verdad? La carretera De los chorros Es muy No nos podemos detener Mucho Es muy difícil Y llegando A las doce Del mediodía Al redondel De la amistad De Honduras Que está Exactamente En Santa Tecla Hacemos El descenso De la cruz El ícono Y también El cuadro De Monseñor Romero Y empezamos A hacer la peregrinación Ya Si después Esa sería la caravana Después de la caravana A pie Y la toma La vicaría Pineda y Saldaña Así es La toma La vicaría Pineda y Saldaña Y nosotros La hacemos la entrega Pero también Nosotros acompañamos Porque Después de la peregrinación Hasta la parroquia Inmaculada Concepción En Santa Tecla Vamos a celebrar A la una de la De la tarde La Eucaristía Que será presidida Por nuestro cardenal Así que Ahí los invitamos A todos Especialmente A los jóvenes Y bueno Realmente es una fiesta De todo el país Es una alegría Completa Si así que vayan marcando Jóvenes que nos están viendo Primera fecha 27 de febrero 10 de la mañana El pueblo de Armenia A la una de la tarde Si Dios nos lo permite Estaremos ya Con la Eucaristía Del departamento De la libertad Donde se unirá también La vicaría Inmaculada Concepción Así es Que son las tres vicarías Del departamento Y todos los jóvenes Están invitados Y como decía Ricardo En la parroquia Inmaculada Concepción De Santa Tecla Ahí el cardenal Gregorio Rosa Chávez Pues celebrará La primera Eucaristía Con los símbolos Ya de la jornada mundial Pero luego continúan Terminada la misa Los jóvenes se han organizado En esas tres vicarías Para poder tener Música alegre Con los símbolos Un momento de oración El momento también De veneración Que es importante Que recordarles A los jóvenes Que este también Es un acercamiento Más fuerte Con estos símbolos Que se puede hacer Ya está estipulado Y luego tendrán Una hora santa Un vía cruz Y dentro del templo Y por último Pues también Ese momento especial De saber que están Ahí cerca De estos símbolos Y ya vamos llegando Si no me equivoco Ya al departamento De San Salvador Si Ese día pasará En la parroquia Inmaculada Concepción De Santa Tecla Los símbolos Se quedan ahí Claro Al siguiente día A las seis y media De la mañana Se celebrará Otra Eucaristía De despedida Sí, sí De despedida Esperamos que A las ocho De la mañana Más o menos Los símbolos puedan salir Nuevamente se va a subir A un vehículo Quiero decirles que vamos A tener partes en vehículos Y partes también a pie Por la distancia De la arquidiócesis Y poder cubrirla En esos tres días De Santa Tecla De Santa Tecla Pasará al monumento Salvador del Mundo Ya estamos Apunten 28 de febrero Pasamos al Salvador del Mundo 9 de la mañana Y ahí va a ser una primera estación Ya en San Salvador La libertad La libertad entrega A San Salvador Las vicarías De esa zona Ya se han organizado También Estarán las escuelas Más cercanas Como La Sagrada Familia La Escuela Parroquial San José Y nuestros seminaristas Del Seminario San José De la Montaña También estarán Para este signo De unidad Ahí todos los colegios Alrededor Será un pequeño gesto Ahí de entrega Y luego continuaremos A un lugar muy especial Vamos a seguir Los escuelas Nos van a acompañar También En esta preinación Y vamos a llegar Al hospitalito De la Divina Providencia Qué bonito Ahí vamos a llegar Y vamos a estar Un momento Donde fue asesinado Monseñor Romero Así que también Todos están invitados Más o menos A las 10 10 y media de la mañana Y los jóvenes Han planteado algo Que a mí me ha parecido Excelente Que el icono De la Virgen María Vaya a visitar Los pabellones De los enfermos Que están ahí Entonces creo que Va a ser un momento Muy especial También invito A los medios Que sean presentes Y que puedan cubrir De la mejor manera Este momento Que para mí Va a ser muy especial Yo le decía A los muchachos Imagínense Sabemos que Ese lugar Es un lugar Difícil ¿No? Por los enfermos Que llegan Pero van a tener Ese consuelo De la madre Y ya hay jóvenes Que van a ser Encargados de ir Y que van a rezar El rosario Con ellos Van a estar ahí Cantando Y esa presencia Maternal Y consoladora A la Virgen María Y la presencia También De ese lugar Martirial Y que nosotros Le comenzamos A llamar Tierra Santa Por la sangre Derramada De Monseñor Romero Así que están Invitados Para ese Acontecimiento Y más o menos A las 11 de la mañana Vamos a salir Rumbo a la Catedral Metropolitana De San Salvador Ahí será el centro Pues de De la arquidiócesis Por ser nuestra Catedral Llegará a las 12 Esperamos Los símbolos Nos acompañará La policía Y luego Ahí se celebrará Una Eucaristía De bienvenida A la una Una y media También para que Sigamos con los lugares Con los lugares santos Martiriales La cruz Y la imagen De la Virgen María Se van a trasladar A la cripta De la catedral Junto A la tumba De Monseñor Romero Ahí también tendremos Algunos actos Se terminará Esta tarde Con una coronilla De Monseñor Romero Ya está el grupo Preparado A las 3.45 Más o menos Subimos nuevamente A la catedral Y aquí si creo Hacerles una invitación Especial A todo el país Y a todo Centroamérica Que nos pueda acompañar El día 28 de febrero A las 4 de la tarde Será la misa solemne De toda la arquidiócesis Del recibimiento Y el paso De los símbolos Peregrinos Será presidida Por el arzobispo José Luis Escobar Alas Estará también El cardenal Gregorio Rosa Chávez Nos acompañará El secretario De la nunciatura Y una sorpresita Y también va en primicia Así que prepárense Nos visitará Monseñor Domingo Ulloa Que es obispo De Panamá Así que tendremos Esa sorpresa Y de primera mano Los acontecimientos Que se están realizando Ya Para la preparación De la jornada mundial De la juventud Pero ahí no termina Y viene mi otra Invitación fuerte Al acabar La eucaristía Nos vamos a trasladar Hacia el parque Gerardo Barrios Ahí se ha preparado Un viacrucis Que le hemos llamado Viacrucis de los jóvenes En el cual En cada estación Vamos a ir meditando Sobre algunas Dificultades Algunos problemas Algunas barreras Que los jóvenes Están viviendo En la actualidad Les doy algunos ejemplos Como los jóvenes Y la pobreza Los jóvenes Y la migración Los jóvenes Y la drogadicción Esos temas Iremos tratando Para hacer conciencia También A la sociedad De los retos Y los desafíos Que los jóvenes tienen Y que no nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Que esto no es como Que bonito Ya pasaron los signos Y ya está Sino que Nos fortalece Y decimos Vamos a seguir adelante No nos vamos a dejar Vencer por el mal A mi me gusta siempre Esa frase De San Pablo Búsquenlo en sus Biblias Les doy dos segundos Para que lo busquen Romanos 12.21 Vence el mal Con la abundancia Del bien El mal nunca No tiene la última palabra El mal no nos va a vencer Entonces ese signo Del viacrucis Será esa victoria También de Cristo En los desafíos Y retos Que tienen Nuestros jóvenes Así que jóvenes Hacer presencia Y a mostrar al país Que podemos transformar Muchas cosas Y al mundo entero Será presidido Por el cardenal Gregorio Rosa Chávez Así que también Medios De comunicación Están invitados Regresamos a la catedral Y en catedral metropolitana Pasará la noche Así brevemente Les cuento Que el día siguiente Primero de marzo Igual tendremos Una actividad De despedida De los símbolos Y a las ocho y media También las escuelas Y las parroquias cercanas Saldrán al paso Y lo entregaremos En San Martín Ya frontera Con el departamento De Cuscatlán Entonces ahí será Entonces ahí será Las parroquias de la vicaría Santa Lucía La recibirán De San Juan Pablo II Y la trasladarán A Cojutepeque Les cuento que en el arco De Cojutepeque Donde dice Bienvenidos a la ciudad De Cojutepeque Ahí la cruz Se bajará del carro Donde se lleva En caravana Y los jóvenes Lo llevarán a pie Lo llevarán a pie Hasta el triángulo Si nos vamos ubicando La gente ahí de Cojutepeque Hasta el triángulo Donde está la imagen De la Virgen de Fátima Ahí se entregará Y seguirán en preinación Más o menos Ya estamos Una y media de la tarde En este recorrido Y llegarán A las dos Dos y quince A la parroquia San Sebastián Mártir De Cojutepeque Ahí los jóvenes También se han preparado Con Hora Santa Con Vía Crucis Con momentos de Adoración De veneración Y sobre todo De esa conciencia De que somos protagonistas De la civilización Del amor Y de la reconciliación Vamos a hacer en estos momentos Padre una pausa Porque creo que falta más Un poco más de actividades Que se realizan Llamamos por el departamento De Cuscatlán Y también un poco Sobre el momento Que ustedes le entregan Si no me equivoco A la FEDEC Así es Vamos a platicar sobre esto Pero en este momento Vamos a una pausa Y regresamos con más De Camino a la JMJ Gracias por seguir en la sintonía De Televisión Católica Arquidiocesana TVK Y estamos en su programa Camino a la JMJ Y estamos platicando Con el Padre Santos Sobre los lugares Donde va a estar estos símbolos Principalmente Nuestro arquidiócesis Y ahí vamos por el departamento De Cuscatlán Coméntenos ¿Qué va a haber ya Las actividades Que van a realizar ahí? Sí, nos hemos quedado Que la Vicaría Santa Lucía Que es parte también Del departamento de Cuscatlán Llegará al arco Del pueblo Donde dice Bienvenidos a Cojutepeque Ahí van a ir En preinación Hacia el triángulo Donde está la imagen De la Virgen de Fátima Y luego se entrega Simbólicamente A la Vicaría San Juan Bautista Que llevarán Los símbolos A la parroquia San Sebastián Mártir de Cojutepeque La que está enfrente Del parque Así que invito A todos los jóvenes Que puedan participar No solamente Los de Cuscatlán Que sé que van a responder De la mejor manera Sino también A los de departamentos De San Salvador De La Libertad Que nos digan Como nosotros no somos De Cuscatlán No podemos llegar ahí Claro que sí Va, tiene que ser Una fiesta Al llegar a la parroquia Pues también Se tendrá una Celebración eucarística Habrá una hora santa Habrá momentos De veneración De la cruz Ya están muy bien Organizados También tendrán Un viacrucis Con cantos Y será pues Una alegría Para toda esta zona De la arquidiócesis Esa noche Los símbolos Pasarán En la parroquia San Sebastián Al día siguiente Habrán actividades Muy temprano Y a las 10 de la mañana Está estipulado Hacer la entrega A la FEDEC Ellos llegarán ahí Con sus representantes Y al regresar A San Salvador Pasarán por algunas escuelas Para que también Las escuelas Sean partícipes De este hecho Hermosísimo Que vamos a tener Estamos ya En el 2 de marzo Para todos aquellos Que van siguiendo Que van apuntando El recorrido Y al llegar A San Salvador Los símbolos Pasarán al colegio Guadalupano Ese día tendremos Una vigilia También hago la invitación A todos Para que puedan También participar De este momento Es decir Es decir Que en cada lugar En cada departamento En cada vicaría Serán distintas actividades El que participe En todas Tendrá una riqueza De signos Para su vida Hermosísimo Ahí pasará El 2 de marzo Y el 3 de marzo La FEDEC Lo entregará Al ordinariato militar Entonces digamos Que por ahí Sería todo el recorrido Que tendremos En la arquidiócesis De San Salvador Desde el 27 de febrero En la libertad Hasta el 3 2 o 3 de marzo Que la FEDEC Entregará Al ordinariato militar Hay muchas actividades Padres Estuviendo de que La agenda está llena Creo que muchos jóvenes No pueden decir No va a estar aburrido Sino que Veo que hay una alegría Y creo que es eso Realmente están motivando Muchos los jóvenes A hacer lío Que es lo que nos invita El Papa Si, si Tiene que ser un signo Tenemos que mostrarle Al país Que los jóvenes Están despiertos Que no somos jóvenes Sofá Que no somos Jóvenes jubilados Dirá en un momento También el Papa Que no somos De esta generación líquida Que a veces Se ha caracterizado Esta sociedad Que no tiene profundidad Sino que los jóvenes Nuestros Tenemos esa base De la fe De la esperanza De la caridad Y este puede ser Una buena oportunidad Para mostrarlo Al país ¿Cuántos jóvenes Están trabajando Para saber un poco ¿Cuántos jóvenes Están trabajando Para las actividades Que se van a realizar Con los símbolos En las arquidióceses? ¿Cuántos son En total? Cada vicaría Tiene asignada Una cantidad de jóvenes Sí Entonces Por ejemplo Los que van a estar De custodio Frente a la cruz Son cuatro Entonces Estos se van Turnando cada dos horas Entonces Dependiendo La sede Así vamos Turnando a los jóvenes Pero cada vicaría Por ejemplo Mi vicaría La Monseñor Valladares Tenemos una cantidad De 50 jóvenes Que están Al frente De todo Pero calculamos Quizás Unos Unos Mil Mil jóvenes Que van A ir En la caravana Wow Porque Lastimosamente Es un día En el que Tienen que trabajar Estudiar Pero se van A incorporar A las cuatro De la tarde En la inmaculada Concepción Igual no va a pasar También con Algunos Pero La cantidad De jóvenes Es enorme Quizás Calcularla Sería No te podría Dar un dato En este momento Solo te podría Decir que Si seremos Muchos jóvenes El equipo Central Siempre es El equipo Arquidiocesano Pero también Los equipos De la vicaría Son un eje Esencial En esto Y los coordinadores De los grupos De las pastorales Juveniles En la parroquia Que deben de Motivar Así que será Un hecho Muy bonito Y la cantidad De jóvenes No se puede Calcular Pero Será Hermosísimo No puede Contemplarlos A todos Padre Mencionemos un poco Estaba leyendo Sobre que Hay ciertos Reglamentos Con los Símbolos De la JMJ Tal vez Mencionemosle Algunos A los jóvenes Para ser sabedores Al momento De la veneración Tiene razón Recordemos que Los símbolos Tienen una categoría Dentro de la iglesia Especial Podríamos Decir que Tienen una categoría De reliquia También tiene Algunos Reglamentos Que hay que cuidar Les pongo un ejemplo La cruz No puede estar En suelo Tiene que tener Una base O algo Y se debe cuidar Y cada país Responde Si se hace responsable De los daños Que puedan sufrir Los símbolos No se puede amarrar Por ejemplo Porque eso puede Dañar Y un ejemplo Que a mí me pareció Bien curioso Cuando se vaya A venerar la cruz Por eso Ricardo hablaba De lo custodio Hay muchachos Ya que se han Formado Que estarán ahí Escoltas De los De los símbolos Y esto me parece Bien curioso No se puede Besar la cruz Con pintalabio En el caso De las mujeres Entonces yo lo hago En su conocimiento No hay pintada Que no hay pintada Porque también Viene estipulado ahí Porque puede Los químicos O lo que tenga El pintalabio Puede causar daño A la larga A estos símbolos Si se desarma Otro ejemplo Si se desarma la cruz Tiene que ser Con representantes Del país Asignado Con delegados Que son custodios De la cruz Y ninguna cámara Ni celular Tiene que estar ahí Entonces son detalles Bonitos Por el valor Simbólico Que tiene Estos símbolos Que son casi Como una reliquia Imagínate Algunos detalles Que debemos de tener Veo que es mucha La responsabilidad También al cuido De esta cruz Y coméntenos Esto sobre los custodios ¿Cómo eligieron Ustedes A estos jóvenes O cómo fue Si por voto O dijeron Este pongámoslo Como custodio ¿Cómo fue Esa elección Para los jóvenes Que creo que son los Que cuidarán Los símbolos De la JMJ Bueno es que Hay algo muy importante Que nosotros Como jóvenes De la Iglesia Católica Tenemos que tomar en cuenta Y es el hecho De que Pero tenemos asesores Tenemos párrocos ¿Verdad? Entonces La decisión de ellos También es muy importante Que no solamente Nosotros como líderes Podemos decidir Sino también Consultarles a ellos Y es así Como nosotras Hemos asignado A esas personas ¿Verdad? Sí Tienen que consultarnos Así es Así es Y El signo bonito ¿Verdad? También que nos va a acompañar El cuadro de Monseñor Romero Más o menos mide Entre uno Veinte ¿Verdad? Sí Uno Uno cincuenta Y eso que Monseñor es Es patrono de la De la jornada mundial Es uno de los patrones Es nuestro patrón Y aparte es El patrono De la De la JMJ Entonces estos custodios Pues estarán ahí Esa palabra Les queda muy bien ¿Verdad? Y han sido elegidos Así como dice Como dice Ricardo Y estarán Como él lo ha mencionado De dos horas Estarán cuidando dos horas Viene otro grupo Después lo van relevando ¿No? Hasta que se complete Hemos pedido más o menos Treinta Cuarenta jóvenes En cada departamento Entonces imagina En total serían Ciento veinte jóvenes Solo de custodio Y eso es encontrar Los que van a estar Coordinando Los que van a estar En los viacruces Los que están en la obra santa Será una movilización De muchachos Muy importante Y que bueno Y quiero que lo sepan Que nosotros como sacerdotes Confiamos en ustedes Y por eso les ponemos En sus manos Y les entregamos Esta gran responsabilidad Que sabemos que lo van a hacer De la mejor manera Y hemos tocado el punto De que Monseñor Romero Tendrá mucha participación En esto de la jornada mundial Y en la visita De los símbolos En arquidiócesis de San Salvador Y yo creo que ha marcado A muchos Principalmente nuestra iglesia De que se haya tomado Monseñor Romero Como imagen Como patrono De la jornada mundial Qué importancia La que tiene Para nuestro querido país Así es Desde la beatificación El Papa Francisco Nos ha pedido Al Salvador Que mostremos más La figura de Monseñor Romero Y a los jóvenes Especialmente Que lleguemos a los lugares Donde Monseñor Romero Vivió Donde Monseñor Romero Realizó su ministerio Donde Monseñor Romero Derramó su sangre Claro Por eso que hermoso Va a hacer esa visita Al hospitalito A la cripta Y me imagino que luego En San Miguel Pues también tendrá Participación En la diosidad de San Miguel En las parroquias Donde Monseñor Romero Estuvo de párroco Entonces Monseñor Romero Será como un eje transversal De la visita De los símbolos De la jornada mundial Y es patrono De la jornada mundial De la juventud Imagínense en todo el mundo Más gente Lo va a conocer Más gente se va a enamorar De él Y va a admirar Su ministerio Su vida Y su muerte también Yo solo quisiera decir algo Que siempre se enseña Sobre los mártires Y que les quede grabado A ustedes jóvenes Al mártir Se le admira Como ejemplo Y nosotros decimos Que bonito Como derramó su sangre Al mártir Se le puede tener En una estampita En un altar Pero yo solo quisiera Hacerles un llamado Al mártir se le admira Al mártir se le venera Pero sobre todo Al mártir Hay que asumirlo Si no lo asumimos Solo se quedará En una estampita bonita Entonces hoy es el momento De asumirlo ¿Qué significa asumirlo? Que su vida Su ministerio Y su muerte Sea también para nosotros Ejemplo A colocarlo hoy A actualizarlo hoy Si Monseñor Romero Defendió a los pobres ¿Qué nos corresponde A nosotros ahora? Defender a los pobres Claro Si Monseñor Romero Defendió la justicia ¿Qué nos corresponde A nosotros? Ser también protagonistas Defensores de la justicia Si Monseñor Romero Defendió la vida Contra el aborto ¿Qué nos corresponde A nosotros ahora? Para actualizar Ese martirio También ser defensores De la vida Y defender A esa vida Que está en el vientre De la madre Entonces jóvenes Al mártir se le admira Al mártir se le venera Pero sobre todo Al mártir Hay que asumirlo Claro Padre Ya casi para ir finalizando Quisiéramos que Le dé unas palabras A todos esos jóvenes Nuevamente Invitarlos A ser parte De este gran encuentro Con los símbolos De la JMJ Y la participación También a la Jornada Mundial De la Juventud También a ti Ricardo Primero El 17 Nos unimos como país Desde la entrada En Santa Ana De los símbolos Que saldrán El 31 de marzo Con la diócesis De San Miguel Hacia Honduras Todo ese tiempo Nosotros lo vamos a tener Como país Primero jóvenes Decirles Que no nos quedemos Como espectadores Hay dos tipos de personas Podemos decir La vida es como un teatro En el teatro Hay dos tipos De protagonismo Los que están sentados Solo viendo Y los que están actuando Y tratando de hacer algo Entonces yo quisiera Decirles Que no sean De los que están Solamente sentados Es el momento De pararnos En el teatro del mundo En el teatro de la historia Y ser nosotros Los protagonistas De esta obra De esta obra de amor Que es una historia De salvación No nos quedemos Solo paralizados Viendo Es el momento De actuar Así que los invito A subirse Al teatro de la historia Y al teatro De este protagonismo De la civilización Del amor Con estos signos Que nos van a visitar Para decirle al mundo Que queremos transformar Muchas cosas Bueno Invitar a cada uno De los jóvenes De nuestro país A volver a hacer historia Así como hicimos historia Desde la beatificación De Monseñor Romero Así como hicimos historia Con la jornada nacional De la juventud A empezar a hacer historia Ya con la jornada mundial De la juventud Con esto de los signos Y con el ícono De nuestra madre santísima A vivir esta fiesta Esta gran alegría Con amor Como dice el padre Desde la civilización Del amor Y por último Y por último jóvenes Los que están luchando Por ir a Panamá Que nadie les quite ese sueño Claro El Papa Francisco Siempre ha dicho Hay que soñar Cosas grandes Y se puede realizar A pesar de las dificultades A pesar de cosas Que se puedan presentar Si ustedes se los proponen Lo van a poder lograr Así que Nos vemos en Panamá Muchas gracias Padre Santo Y también gracias A ti Ricardo Por darnos esta información Invitar a todos los jóvenes A participar De este gran encuentro Con los símbolos De la jornada mundial De la juventud Padre Para ir finalizando Nos gustaría Si nos puede dar la bendición Con mucho gusto Los podemos poner de pie Claro Y también a los hogares Pues que nos están Sintonizando El Señor esté con ustedes Con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndase a ustedes Y los acompañe siempre Amén Que la paz de Cristo Quede en sus hogares Muchas gracias a todos Los invitamos A estar en Sintonía Televisión Católica Arqueocesana Recuerde Esto apenas comienza Vamos a tener Más programas De camino A la JMJ Recuerde Dios nos quiere felices Bendiciones